Hola, bienvenidos al canal, bienvenidos a NickPlay. En esta ocasión vamos a hablar del drama El Afecto del Rey y vamos a hablar de su capítulo número 15 que es el relojón de ayer. Así que sin más vueltas, vamos a hablar un poco de lo que nos dejó el capítulo. Así que sin más, comencemos. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Comienza el capítulo número 15 con el inspector Hun recordando cuando supuestamente mató a Dami y le pide a Higwondo una lucha juntos y luego tienen una charla. ¡Qué agradable sujeto! Luego pasamos a Gaon el día que falleció el rey y él vio cuando Leunuco se quitó la vida pero alguien más estaba involucrado. Así que este encontró la casa donde se esconde la mujer de Leunuco y ella le contó a Gaon que su esposo la escondió ahí de Lord Sanguion que este está detrás de todo, incluso hace unos años él le hizo llegar una carta que no era al maestro Kang del príncipe Herero para incriminarlo, cosa que Gaon escucha con enojo ya que es su padre al que Lord Sanguion incriminó para poder mandarlo a matar. A la vez vemos que afuera estaba escuchando toda esta conversación con el comandante Jun, después vemos a Leunuco Hun preocupado porque Dami y Haegwon coquetean mucho en el reino y tienen miedo a que Lord Sanguion lo descubran. Vemos que eruditos siguen hablando contra Lord Sanguion fuera del reino así que Dami le dice a su abuelo de volver a reintegrar al ministro Jin para que no tengan tantos detractores. Vemos que al ex ministro Jin, o sea el padre Zoe Hun, aunque no quería aceptar, vemos que recuerda palabras del antiguo rey y vemos que acepta y es nombrado como inspector general. ¡Ahora sí viene lo chido! Y la primera tarea que le da Dami es investigar sobre un buque que tiene que ver con su abuelo. Vemos que investigan al ministro Park que trabaja para el abuelo de ella y lo hacen hablar. Lord Sanguion se enoja con Dami porque hizo que arrestaran al ministro Park pero ella le dice que lo hizo para ayudarlo a él para que no hablen mal de él. ¡Algo anda mal! Y más se enoja Lord Sanguion cuando aparecen escritos por todos lados de lo que hizo el ministro Park ya que así no va a poder ocultar eso porque está a oídos de todos. ¡Qué jugada fue esa! Así que Dami queda muy contenta con Gibón que fue quien hizo esto de los papeles y las pancartas al igual que otros más. Vemos que Gibón le pide un deseo pero le dice que él quiere hacer algo pero ella no se tiene que enojar. No lo sé, tú dime. Así que Dami le cumple ese deseo y le dice que no se va a enojar. Vemos que Gibón se acerca y la besa e incluso la besa dos veces. ¡Adoro los finales felices! Y vemos que quedan Dami y Gibón sonrojados entre felices y pícaros. Y algo que este joven no haga bien. Después Gibón y Gibón son citados por la reina Hakune que vemos que le pide consejos sobre cosas que le gustan al rey ya que ellos dos son muy cercanos. Y vemos como que ellos dos compiten para ver quién la conoce más a Dami. Y vemos que Hakune anota todo esto muy contenta y se va corriendo como siempre. Vemos que Hakune vive corriendo. Vemos que entre Gibón y Gibón queda todo muy tenso ya que los dos saben de los sentimientos que sienten los dos por Dami. Vemos que Hakune va con el rey y le lleva flores, le lleva melocotones porque sabe que le gustan y las hacen muy felices. Y vemos que como que el rey o sea Dami queda como muy desconcertada por todo esto y no sabe qué decirle. La verdad porque bueno Hakune vemos que está con bastante energía todo el tiempo. Y todo el tiempo está buscando una forma de agregarle al rey. Y quiero una explicación no gay. De eso pasamos a King Gaon que va a la tumba de su padre y recuerda que habló con el comandante Jun que le ofreció unirse para vengar al rey y crear un mundo mejor. También Gaon recuerda que una vez quiso atacar al ahora rey Leui pero descubrió que era mujer y no lo hizo. Y por eso ese día después las defendió del guardia del eunuco ya que sabía que era mujer. O sea que Gaon sabe que el rey Leui es mujer desde hace un montón y nunca dijo nada. ¿Para qué te digo que no se hiciste? Así que vemos que King Gaon es presentado por el comandante Jun ante el rey. Vemos que Gaon se hace cargo de que entró al palacio con otras intenciones que incluso la quiso atacar en la casa real pero que ahora él ya sabe todo ya aclaró sus dudas de que va a ser fiel a ella porque bueno sus padres eran amigos y tenían como una promesa y vemos que finalmente vemos que Dami parece que lo acepta. No seas tan crédulo McFly Más adelante vemos que Dami se duerme en un árbol allá afuera del palacio y Hibon la cubre del sol pero se esconde cuando la reina Hakyun llega. ¿Estás a salvo amigo? Vemos que Hakyun intenta besar al rey ante la mirada de Hibon pero vemos que el rey despierta la saca Hakyun casi se cae arriba de ella incluso y vemos que cuando se paran vemos que Dami ve que está Hibon detrás del árbol y se la lleva rápidamente a Hakyun ya que se siente como un poco avergonzada. Por último Dami cuando está con Hibon a solas le da risa verlo celoso y le dice algo al oído que es verse en la casita de al lado. Usted es diabólico. Vemos que cuando Hibon va ahí no sabe por qué Dami lo situó ahí y cuando Dami llega vemos que se acerca a él la agarra de la cara y lo besa y le dice que no va a ocultar más sus sentimientos y se va a hacer cargo. Y ahí termina el capítulo número 15 con ellos dos besándose después se van otra vez un poco más apasionados incluso la siente arriba de sus piernas creo y se quedan besándose y ahí termina el capítulo número 15 del afecto del rey. ¿Quieres que explote el universo? Me gustó mucho este capítulo fue un capítulo muy ¿cómo podría decir? Muy cute muy muy amoroso entre los protagonistas la verdad muy cariñosos se ve que están sacando todo ese amor a flote y está bueno porque bueno ya nos quedan cinco capítulos nomás y está bueno que también aparte de toda la parte de conspiración contra el rey o contra el orzanglion también esté el amor entre los protagonistas el personaje de Jaquion me gusta mucho se la ve muy enamorada pero también yo creo que mientras más alto huele su amor cuando caiga va a ser peor se va a sentir peor así que espero que el personaje este no sufra tanto otra cosa que me gustó es ver que King Gaon va a estar en el equipo de Dami la va a ayudar junto al comandante Jun y toda la cosa así que eso va a estar bueno apareció el ministro Jin el padre de Soeun pero todavía Soeun no apareció pero por lo que vimos en los avances aparece en el próximo capítulo y era ahora porque ella no deja de ser una de las protagonistas así que muchas gracias por ver el video por darle un apoyo así que muchas gracias por ver el video por el apoyo que le están dando al canal a los videos la verdad que muchas gracias por todo y sin más que decir nos vemos en la próxima más Nick Play chao hasta la vista ahí te ves